y que por supuesto el gobierno ha comprometido los mayores esfuerzos para dar hasta con el último implicado en este escandaloso caso de narcovínculos. He traído las pruebas para que ustedes puedan verificar. No solamente está el depósito, está la cuenta de Mesas y de Carlos Diego, 30 mil dólares. Ahí está el documento, en el banco mercantil le deposita. Además, aquí pueden ver en la pantalla están los documentos. He traído también el formulario, que ustedes saben cuando uno hace un depósito bancario de una cuantía importante, tiene que llenar un formulario declarando de dónde vienen esos recursos. Aquí está el mismo ciudadano, Medina Sánchez Gonzalo Felipe, el mismo carnet de identidad, abogado al banco mercantil, incluso declara que es de la venta de ganado. Tenemos, hemos verificado que se trate de la misma persona. Aquí está también la información del CEGIP. Es exactamente la misma persona que hace este depósito a una de las cuentas de Carlos Mesas. Vuelvo a repetir, altamente preocupada, porque por transparencia, honestidad con Bolivia, hay que preguntarse a qué respondía esta relación entre este narcotraficante y el ciudadano Carlos Mesa Gisbert, que data ya desde hace bastante tiempo. Ya se sabía que había ahí una relación, que todavía no se sabe de qué tipo, entre el año 2003, 2004, cuando él era primero vicepresidente y luego presidente. Pero este depósito bancario de 30 mil dólares, rastreado incluso y ha detectado como un movimiento inusual o sospechoso con fecha 16 de junio de 2009, es algo realmente preocupante. Habrá que saber a qué responde esa relación, habrá que saber a qué responde ese depósito. El depósito se hace a una cuenta de Carlos Mesa Gisbert del Banco Mercantil, la cuenta es 4010-3901-63. ¿Por qué lo decimos esto? Porque, por responsabilidad con Bolivia, todos debemos contribuir al esclarecimiento de estos hechos.